Yo sigo el ritmo, baby yo siento el tambor Qué hermosa noticia, saber que la noche empezó Y hoy tú verás, un lado de mí, eh, eh, eh Siguiendo el ritmo, baby yo siento el tambor Dale, 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 here we go Dale, 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 here we go One, two, three, put it on me, tell me now, what's it gonna be? Dale, 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 here we go Con la luna llena, I'm going crazy tonight Con la luna llena, dance with me all through the night Seguimos gozando, play with my vibe Pegado, bajando, cross, gonna fly Con la luna llena, I'm going crazy, I'm going crazy tonight Perdiendo el control, ya perdí la razón Quiero verte bailar, adentro llevo pasión Y hoy tú verás, un lado de mí, eh, eh, eh Perdiendo el control, como cuando pierdo la razón Oh, oh, oh Dale, 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 here we go Dale, 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 here we go One, two, three, put it on me, tell me now, what's it gonna be? Dale, 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 here we go Con la luna llena, I'm going crazy tonight Con la luna llena, dance with me all through the night Seguimos gozando, play with my vibe Pegado, bajando, bajando, cross, gonna fly